Muy buenas a todos, desde HamlubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed de ExoColección Tenemos que rescatar a los dos niños que nos pidieron rescatar la chica hasta que no sé cómo se, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama Eh, así que vamos corriendo para allá porque tenemos nos quedan 9 minutos 35 segundos, un poquillo más Así que vamos rápido porque tampoco sé dónde Uh, encima me Me, ostras es que estoy todo rojo, no me había dado cuenta Vale, vamos para allá Vamos, 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 vamos A ver Vale, es que tiene pinta de que están al fondo, eh, al final de todo el mapa de toda la ciudad esta Veo una pluma Vale, vamos para allá Uf, están fuera, eh Vale, me voy a tirar al agua Vale, están fuera de la ciudad Vale, vamos para allá Vale Subimos aquí y yo creo que sí que yo Venga, no empieces, tío Madre mía, ya empezamos Con las tonterías del juego Vale, a ver si Aquí sí que puedo, vale Vale, pues Visión Para buscar a los niños Que va a ser lo más fácil Vamos para allá No tengo ni idea De dónde están, vale Porque no me acuerdo Absolutamente nada De esta misión Y tengo que ir quitando La vista porque si no Me voy de la zona verde Y A ver No, por aquí no No ves, me voy Fuera de la zona verde Y ni me entero Estoy guardeando ahora Más o menos Vale, sí Aquí hay muchos guardias Yo creo Míralo ¿Pensáis retenerme Con tan pocos hombres? ¿Idiós? ¿No se las hace un río? ¿No vas a matar? ¿No vas a matar? Merda, tío Quería matar al otro Vale 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 Vale, batallita Ya estamos Vamos, vamos, vamos A ver Vamos Joder Me cago en la leche Vamos, vamos, vamos Vamos ¿En serio no me deja quitarle larva? Bueno Vale Este está muerto Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, chico Atácame Joder Ahora me da tiempo A darle cuadrado, tío Vale, ahora sí Vamos Vamos, suéltalo Y cállate ya Qué pesada eres Madre mía Vale, vamos Vamos al faro A ver Vale, no me dejo moverme todavía Vamos al faro Que está para allá a la derecha Vamos a coger el caballo ¿Qué haces? ¿Por qué te paras, tío? En fin Los bugs que tiene este juego Son muy grandes Vamos a darle Chicha Que voy muy despacito Vale Vamos a subir el faro A ver si no me ve nadie Vale Vamos a subir por aquí Vamos, vamos, vamos Que llego, que llego Llego de sobra, eh O sea Ya todo el tiempo que queda Vale, vamos No sé por qué No sé por qué no me deja subir Ahora sí me deja subir Vale, no me ve Vale, vamos para allá Vale Y está acabado ya Perfecto Sí señor Además lo he hecho bien Porque me ha pillado un poco El arqueo de abajo Pero bueno Más loco estás tú Que mueres por un puñado De monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees El maestro Ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo Entonces No significa nada Requiesca Vale Pues ya hemos rescatado Al niño este Vamos a hablar con él Y que se vaya Vale Pues ya se ha ido Tenemos que volver Imagino A la ciudad Vale Que tenemos un salto de fe aquí Vamos para allá Y lo dicho Vale Ahora estamos de incógnito Ya Perfecto Vamos a coger el caballo Porque así no tardamos nada Bueno Nada entre copillas Vamos para allá A ver Tengo muchísimas ganas De que salga El El Mass Effect De verdad O sea Estoy súper hypeado Con ese juego Porque es que encima Estoy ahora Pasándome otra vez Todos los Mass Effect Me los he pasado hace un mes Me pasé los dos El primero no No lo he vuelto a jugar Porque el primero Es el que menos me gusta Porque es el que El que está menos El que está Más mal desarrollado Por así decirlo O sea No mal desarrollado La historia Sino Las Formas de combate Cómo se lucha Cómo se interactúa Con la gente Etcétera Me parece que es el peor Y por eso que Vale No me quiere subir Y por eso No me gusta Jugarlo Vale Vamos a A robarle Toda la pasta Espero que me dé Más de 500 Vale Me da mucho más de 500 Para poder Joder Otro tío aquí Paso 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 Vamos a sobornar A este Para que se quite Se quite Creo que todo Además O casi Bueno Vamos para allá Vale Es para allá De izquierda Para allá Vamos para allá Y lo dicho Tengo muchísimo 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 hype Y nada Vamos a ver Que nos toca hacer Ahora No se lo han llevado No se lo han llevado Hasta aquí Pero ha logrado Huir a las montañas Voy tras él Vale Madre mía Que ineptos Tío Para una cosa Que tienen que hacer Y no la hacen Y vuelvo a estar Otra vez En Alguien conocido Tío Joder Qué pereza Voy a correr Y ya está Si me quieren coger Que corran también Vale Vamos Madre mía Que le cojo ya Bien Si señor Joder Ha sido súper rápido En realidad Ha sido súper rápido El botín vuelve A tus manos Merecía la pena Derramar tanta sangre Un objeto tan valioso No permanecerá en tu poder Mucho tiempo Ya veremos Ya veremos Cuánta miseria nace De la codicia Requiesca Timpache Hostias Cuando me ha clavado el cuchillo No me fastidies Tío No me lo puedo creer Espera No ¿Quién eres? Alto No lo abras Madre mía Pues nada Nos han vuelto a quitar el fruto Otra vez Cuenta barba, ¿no? Cuenta barba, ¿no? ¿Qué es lo que se encontró en las colinas? ¿Qué es lo que se encontró en las colinas? ¿Qué es lo que se encontró en las colinas? El mapa que mencionó Nicolás Tu marido Mi ex marido, querido Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del codice Quizá recuperes el fruto Pero sin esto nunca encontrarás la cripta Cerca de aquí, en unos marjales Hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje Creo que te echaré de menos, Katerina ¿Cuánto tonteo tienen estos dos? Madre mía Vale, pues vamos a continuar la misión principal Qué pesado, tío Que sí, que me voy a Qué brasas son los guardias, de verdad ¿Qué haces? ¿Por qué no te sientas? Vale, vamos a esperar a que se vaya Y nos vamos a la misión principal Vale, pues ya estamos aquí al lado de la misión principal A ver qué nos toca hacer En la abadía de las tierras húmedas de la Romaña Busca al monje de hábito negro Que ha robado el fruto del Edén Vale ¿Qué dices, tío? ¿Por qué me siguen? Vale, esto es un... ¿Por qué no estará a la altura de tanta ramata? Dios te bendiga, hermano Grachi ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra Al que le falta un dedo en una mano A Fray Guido le falta un dedo del pie ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro También está Fray Palumbo Pero a ese le falta el brazo izquierdo entero Al mío no le falta más que un dedo Espera un momento Recuerdo a un monje con hábito negro y nueve dedos Sí Fue cuando celebramos la última fiesta de San Vicente En la abadía Sí Conozco ese lugar Buscaré allí Grachi La paz sea contigo Eso espero Eso espero, sí Vale, pues nos vamos para allá Nos van a volver a detectar Me voy a coger el caballo Vamos para allá Adiós Voy a atropellar a todo el mundo Perdón Vamos para allá Vale Tengo que entrar O voy a tener que cruzar toda la ciudad seguro Ahí va Vale, pues No puedo pasar con el caballo Así que vamos a cruzar la ciudad zapata Corriendo lo más rápido posible Vamos para allá A ver Vale, no, no, no Es dentro de la ciudad Y me tendré que colar por arriba a lo mejor O está bordeando la... Ah, mira, no está ahí Discúlpeme, hermano Me preguntaba si... ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonio impío! ¡Márchate! ¿Qué pasa? ¡Tú eres el que mató a Fray Estefano! ¡Hermanos! ¡El asesino de monjes ha regresado! ¡Ah! ¡Hay un asesino! ¡Aquí! No tengo nada que ver con nada ¡Ay, por Dios! No sé qué está pasando Pero no me metes en ello, por favor Este no es, tío Es el de ahí, seguro Vale, 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 vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, cómo corre el monje, colega! ¡Vamos! Vale, 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 vale Lo estoy cogiendo, estoy cogiendo ¡Quítate, hombre! He destilado un elixir Que reconstruye a un monje Gracias a las buenas vidas Mis productos son caras ¿Por qué no la...? ¡Envístele, eh! ¿Qué haces? Y envíste a otra persona, tío ¡Oh, por Dios! ¡Ahí! ¡La leche! Me ha gustado, eh Por favor, no No quiero morir Solo mato a quienes matan a otros Y Fray Estefano era un asesino Estoy convencido de que usted no lo es Ahora Escúcheme Busco un monje con hábito negro Al que le falta un dedo ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneciendo a nuestra orden Durante un tiempo ¿Y después? Le sugerimos que se retirara A una ermita Durante una temporada Me temo que ha decidido Abandonar la paz de su ermita ¿Dónde puede haber ido? Veamos Estudió en el Santo Espíritu En Florencia Tal vez haya decidido Volver allí Gracias, hermano Quede con Dios Vale Pues tenemos que ir a A Florencia A ver si nos lo encontramos allí En teoría Bueno, tampoco nos has asegurado Que esté en Florencia He dicho que estudió allí Y que a lo mejor está allí Así que Veamos a ver si Está allí o no A mí me sorprendería Que nos lo encontrásemos Tan pronto Porque Nos ha robado el fruto del Eden Y es como lo principal En verdad Es como la misión principal Creo que he arreglado la memoria Intenta abrirla Vale Pues parece que nos hablan De que han arreglado la memoria Pero no sé a qué memoria Se refiere O sea La memoria es la historia Ya lo sé Vale, pues ya nos llevan directamente a Florencia Así que Mejor Nos ahorramos el viaje De tener que ir hasta el sitio ese Pagar Llegar hasta aquí Otra pantalla de carga Etcétera Etcétera Y nada Vamos para allá Me imagino que marcará algo O no Vale, sí Renute con Maquiavelo En el distrito Oltrarno de Florencia Vale Pues vamos para allá Va hasta muy cerquita Oh, soy alguien conocido Tío ¿Cómo entro? ¿Puedo escalar por aquí? No, no puedo escalar por aquí Vale Vale, si veo que entra gente Me uno en plan en su grupo A ver A ver A ver A ver A ver si cuela Oh Qué suerte Chaval Vale, me tengo que reunir Con Maquiavelo Vale En el puente del distrito No debemos dejar Que ese monje loco Entrara en la ciudad Mirad cuánta miseria Ha traído ¿Qué dices? ¿Cómo me han detectado? Uy, que me choco No he hecho nada No te conozco Ah, que están en guerra ¿Qué ha pasado? Dios No me entero De la mitad De las cosas Que están pasando aquí Bueno, yo voy a seguir Mi Mi ruta Vamos a contratar A estos por si acaso Que además Estos como son ladrones Pues me pueden seguir Me voy a dar un golpe Vale Vale No me están siguiendo Me encanta Vale, pues ya Uff Bueno, voy a pasar De estos Directamente Y vamos a ir Para allá Vale Madre mía Esto está Lejísimos Uy, le doy Vale Vale 80 metros Vale Vale Es que es como Una guerra civil O algo Se están pegando Entre ellos Vale El puente está ahí Me lo he pasado Vale Vuelvo para atrás Y ya está Vale Perfecto Y ya estoy aquí Este es el puente Estará pasado Vale Es este de aquí Maquiavelo es este Vale A ver que nos cuente Que pasa Porque no Salve Salve Has escogido Un buen momento Para volver Es cierto Que esa bonarola Se ha apoderado De Florencia Sí Ayudado por ese Artefacto infernal Hay que hacer Lo que sea Por recuperarlo Tal vez resulte Más difícil De lo que crees Y cuando Ha sido fácil Ponme al corriente De la situación Ven conmigo Vale Nos va a poner Al corriente De la situación A ver que pasa El hombre al que Todos aborrecían Se convirtió de pronto En el básquet Ah Por el fruto Solo en parte Ha embrujado Sobre todo A los hombres Más poderosos De la ciudad Y a cambio Ellos oprimen A los ciudadanos Para que se cumpla La voluntad De Sabonador La gente actúa Como si no tuviera Opiniones propias Raro es el hombre Dispuesto a oponerse Al estatus pur Por eso Nosotros Debemos enseñarles La verdad Madre mía Cuantos cadáveres Chaval Esos cadáveres Llevan el blasón De los Borges Si El español Sigue enviando Soldados a Florencia Y Florencia Se los devuelve Normalmente En pedazos Así que sabe Que el fruto Está aquí Otra complicación Más Seguro Vale Pues vamos a ir Un poco rapidillo Para que no sea muy A ver Nos vamos a encontrar Alguien que nos intente Matar seguro Míralo Vale Vale Este está medio muerto Ya Ah Por Dios Venga Atácame Vale Vale Fuera Fuera Perfecto Corred Ay Que me choco No Tío Vale Vale Lo voy a tocar yo ahora A ver si me da Ah Vale Bien 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 He salvado a Maquiavelo Vale Perfecto Queda uno Creo Vale Perfecto Ya está Vale 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 Pues aquí ya estamos Cierto Pero que otras opciones tenemos Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus mentes ¿Verdad? Si De modo que no siguen a Sabonarola Libremente Sino por miedo Si Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar El levantamiento Mientras tú liberas Los distritos Está decidido Yo me encargo De sus secuaces Vale Pues me toca Encargarme De ese Uf Cuantos hay Por dios Vale Pues nada chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Tengo que cargarme De nueve lugartenientes ¿Vale? Espero que os haya gustado La serie Y el capítulo Este en especial Si os hagan Me hagan un like Y suscribiros Al canal Si no estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós